La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Novena Región Militar y derivado de las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Max en Guerrero, aplica ya el Plan DN-III-E en su fase de prevención y auxilio. Se trata de 1,480 efectivos, quienes en estos momentos se encuentran brindando atención en las distintas zonas afectadas. En estos días también han realizado reconocimientos terrestres en los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez, Coahuayutla, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Benito Juárez, Petatlán y Ciguatanejo de Azueta, con el fin de ubicar los albergues, refugios temporales y posibles rutas de evacuación y áreas vulnerables. También han formado parte de las brigadas interinstitucionales para el retiro de árboles, retiro de lodo, desasolve y escombros, así como auxilio a la ciudadanía. RTG Noticias, Maui Ortiz.